Es un nudo que se da fuerte Sentí el lazo dentro del cuerpo Y empecé a terminar Cada dueño de mí invadió mi cuerpo Lo hizo de bajas, lo tuve que estar Cada vez que pisas mi cabeza Pisas mi sonrisa Todo en tu mundo cae La ciencia ya no entiende tus hechos La ciencia ya no entiende tus hechos El universo, llora y bendito Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!